Por eso nosotros también le cantamos con mucho gozo De la tierra de los flores, cantamos a nuestro Padre Celestial con gozo Y hoy le van a cantar a mi hermano Esta alabanza usted se la sabe Y hoy se va a unir a nosotros y le cantamos con gozo Use sus palmas, use su voz Y hasta ahora nuestro Padre Celestial en esa noche, mi hermano El recado yo viviría En tinieblas y el error Más la mano de mi Cristo El todo y salvo yo soy Dile, me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Salva, salva Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Y porque el Señor Jesucristo te ha tocado, mi hermano Y es por eso que hoy estás acá Desbrotando de esta fiesta del ritual Y porque te quede vivo Y está Dándoles gozo a cada momento y en todo lugar, mi hermano Y para todos los hermanos invitados Desde que encontré al maestro Desde que acabó mi ser Nunca dejaré De alabarle Hasta que te crees De otra vez Me ha tocado Sí Me ha tocado Me adoras Sí El Salvador Sana Salva Y viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor Ese marito Marito Para todos los que parecen especiales Con música De edición Y porque Todas las mujeres que acaban Están En victoria Y todos los victoriosos Así es el grito de joveno Eso Así se acaba Música 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 Muerte las palmas A nuestro Dios Todopoderoso Mis hermanos Estamos muy contentos Y gozándonos En la presencia del Señor ¿Quién es el que vive? A ver No se escucha mis hermanos Un poquito más fuerte Solo los del otro lado Eso les voy a preguntar ¿Quién es el que vive? Y los hermanos presentes Y a su nombre Y los hermanos del otro lado Y a su pueblo Y con Jesús y María A ver Todos juntos Mis hermanos Con Jesús y María Todo es alegría Vamos a seguir cantando Al Rey de la Gloria En esta hora de la noche Y gozémonos En la presencia del Señor Música Música Y arriba, arriba Todos los católicos Alegres de abajo Esa noche Le vamos a cantar A nuestros padres En el sal Algo con mucho sentimiento Me voy a saludar A la hermanita David Pérez Pero que se ha gozado En esta noche Cantándole con gozo A nuestros padres Y le decía No tengo pena De la vara Señor Que sonrisa Mi hermano Un día Me enamorando Te dije a mi Señor Música Tú el alfarero Y yo el barroso Música Música Monea mi vida A tu parecer A tu parecer Música Música Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Música Y en un paso Música 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 Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Música Quiero tu confianza En lugar de tu queja Música Quiero tu confianza En la tempestad Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música Porque el Señor nos pide Nuestra confianza Música 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 Tan como soy Señor Sin a la tormenta Música 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 No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Y lo va a cantar usted como soy Acéptame como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor En esa hora de la noche nos gozamos en la presencia del Señor Y hoy agradecemos Padre por la oportunidad que nos da De poder alabarte De poder glorificarte Y lo vamos a cantar todo el pueblo católico Como agradecimiento a nuestro Rey Y porque no tenemos como pagar Todo lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor En esta noche gracias te doy Me dices paz Me dices gozo En esta noche gracias te doy Me dices paz Me dices gozo En esta noche gracias te doy Y que se escuche su voz Y que se escuche su voz en esa noche hermano Diciendo Gracias te doy Y que se escuche fuerte En esta noche gra Eso y se escucha bonito hermano Pero se puede mejorar con gozo Diciendo Gracias te doy Eso En esta noche gracias te doy Y esto con más gozo Me dices paz Me dices Eso En esta noche gra Una vez más vamos Me dices paz Dile En esta noche gracias te doy Gracias te doy Señor Por permitirnos alabar La dignidad de santo nombre Los seguidores del rey Seguimos orando El pueblo católico de Dios Eso Y seguimos agregando los corazones De todos los hermanos presentes A ver yo le pregunto ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y a su pueblo Victoria para nuestro rey Seguimos cantando al Señor Con alegría y gozo Digo a cantarle adiós Digo a cantarle adiós Cantos de gratitud Porque ella me compró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y un saludo cordial ahí al muchachón de la voz de Cristo Eso, mi hermano vocaliza también Ahí a seguir adelante mi hermano En el ministerio a luchar Y por hoy a gozar en la presencia del Señor Y con el corazón y la mano Hoy volvemos a suplicar Delante de nuestro Señor Jesucristo Mi hermano Por todos los errores que hemos cometido Y le pedimos al Señor Jesucristo Que borre nuestros pecados Por toda la rebelión Muchas veces hemos pasado Pero hoy le pedimos perdón por todo el corazón Y con mucho gusto Con el corazón en la mano Vengo a suplicar Que me perdones He cometido un grave error Hoy Señor, mi Dios Estoy arrepentido Borra por tu amor Mis rebeliones Mis rebeliones Límpiame de todas Mis maldades Tien piedad de mí Oh Señor, mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Perdóname Yo he sido el cansante De tu dolor He fallado delante de ti Señor Perdóname 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 Que nuestro Señor Que nuestro Señor Jesucristo Está en medio de nosotros Así que cantémosle de corazón Al Señor Dios te ha dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios 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 Esta la va a usted, esta la sale hermano Cántalo como sos Siendo Dios te ha dicho que si Que se escuche Y se escucha bonito mi hermano Un poquito más con gozo Diciendo Dios te ha dicho que si Y este coro con más gozo Un poquito más fuerte Verás la gloria de Dios 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 Y a su nombre Eso mis hermanos Nos gozamos en la presencia del Señor Jesús Ya que estamos muy contentos Y muy alegres en esta hora de la noche Agradecemos el espacio Continuamos con nuestro hermano en la coordinación Que bendición del Señor hermanos Nos gozamos en la presencia del Señor Amén